El poder de los sueños, pero no el sueño ese que te quedas dormido cuando yo predico, no, no es así. Es el 3 de un proletariado y están todos los 3 ahí en el segundo y en el tercer procedimiento. No, no es el sueño, es el poder, el poder de soñar, de creer que vamos para algún lado, amada iglesia, de creer que vamos para algún lado con la familia, que este ministerio va con el otro lado. Me tiene el poder de soñar, de tener sueños y decir, Señor, si tú vas conmigo, Padre, está que para aquí el próximo año, dos años, Señor, cada uno tendremos aquí un grupo de gloria en cada hogar, en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree? Dale, lo salve conmigo. ¿Quién lo cree que dentro de ti? Estoy predicando sin micrófono, se escucha. Me di cuenta que no estoy predicando sin micrófono. ¡Ay, aleluya! Entonces, ¿o no cree que de ti puede el Señor sacar, mi hermano, se coge espalda, Dios puede producir hombres y mujeres apartados para el reino y levantar la generación comprometida con el Señor para el servicio de Dios? Amén, dos, tres, dijeron amén, 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 amén. Quedaron cansados, quedaron alocados. Gracias, Hernán. Ya que estaba hablando, señor, y todo como me ha dado. Vean, el espíritu de claritud, escuchen esto que me lo voy a decir, eso es enviado por el diablo. Amén. El espíritu de claritud, de encarcelamiento, prisiones espirituales, eso es enviado por el diablo. Amén. Y ¿saben por qué hay un día? Para robarte la capacidad de soñar. Me apaga este monitor, por favor, denle más, si me ayuda. ¿Me lo van a bajar? Entonces, el diablo tiene miedo a tus sueños. ¿Saben de que si tiene desarrollo? Ve, 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 lo que está haciendo para que todo el gobierno del perlán. ¡Increíble! 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 Les decía, les lo repito para que, igual, si no lo escucharan, y el espíritu de claritud es enviado por el diablo para robarnos la capacidad de soñar. Los sueños tienen tanto poder, escuchen bien, tienen tanto poder humano, que si el diablo no puede detener tu sueño, no te podrá detener a ti. Escúchalo. Si el diablo puede apagarte esa gran encendida, la gran sacerdana que tienes por dentro para amanecer y decir, ¡Oye, en este día yo voy a ir detrás de mi bendición! Y lo que no voy a pasar en años, va a pasar en este día, ¿saben? Y si el diablo te roba esa capacidad, ya te ganó la base. Dile a alguien, mucho cuidado con caer en desarmes. ¿Sabían que nuestro futuro está directamente relacionado a la capacidad que tú tienes de soñar? Tú tienes sueño respecto a tu familia, respecto a tu llamado, a tu casa, respecto a tu propósito, tú dirás, ¡ay, será que bueno, le entiendo algo! Yo cuando estaba chiquitica, yo ponía a los billetitos, los ponía así, y yo les predicaba. Así estaba yo, pero yo estaba chiquitica. Y les predicaba. Y les decía, te tienes que arrepentir. Arrepiente que aceptes el suelito. Y eran las mascotas y unas muñecitas ahí. Había un sueño aquí, por dentro, yo no me enteraba. Había un sueño por dentro. Tenemos el futuro, mi hermano, el futuro nuestro, nuestro futuro, que está directamente relacionado a tu capacidad de soñar. Quiero que te veas proyectado hacia el futuro con las promesas del Padre cumplidas en tu vida. Nadie dijo, ¡amén! Voy a decirle a los de las cámaras. Ustedes que nos visitan a través de la media, quiero decirles que el futuro de ustedes está directamente relacionado a la capacidad de creer que las promesas del Padre se van a cumplir en tu vida. ¡Aplausos! ¡Aleluya! Le damos salmo sagro 126, por favor. Un aplauso ahí para la media aquí. Dice el salmo 126 a partir del versículo 1, Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Rogero. Las naciones, grandes cosas tiene que preparar el Señor para el ministerio internacional, esperanza y gloria. Amén, lo creen, lo creen. Pero se dan cuenta que comienza, vuelvo a poner el primero por favor. Dice el primer versículo, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, pero ellos tenían esperanza en el corazón que Dios iba a llorar. Amén. Dios lo iba a hacer. Estaban esperando en el lado que todos fueran libres. Estaban de verdad cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel pasó por varios periodos de cautividad. Primero en Egipto y ahora vemos, después que se repite, por ahí los seranos que iban cayendo, como que estaban en el concurso de la historia, salían de cautividad de un lugar y después venían a caer otra vez. Y aquí estaba en la ecotación, cautivos en Babilonia. Entonces, dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Los sueños y la libertad están, está, mi hermano, está bien, está relacionada. Los sueños y la libertad. Ahora, si tuviéramos nosotros la capacidad de ir a la prisión aquella que está en la 36 de noviembre, y les preguntáramos, tuviéramos una entrevista con la gente que está ahí detenida, y les preguntáramos, oye, cuéntanos de tus sueños aquí en este lugar donde estás. ¿Qué creen ustedes que le detenían a ellos? No tienen que ir. ¿Qué le van a soñar estando ahí en prisión? El que está condenado muchos años y les preguntan, cuéntame, cuéntame cuáles son tus sueños aquí, ¿cómo te quieres proyectar? Dímeme cuáles son tus planes aquí en este lugar. Lo mirarían a uno como, ¿qué pasa? Aquí no tengo ningún sueño. Si acaso el único sueño que tienen es salir libres. El que pierde la posibilidad de salir libres. Se pierde la capacidad de soñar. Aquellos que están cautivos, aquellos que están en prisión. Entonces, el pueblo de Israel decía, cuando el Señor nos ríe, nos dé la libertad, seremos como aquellos que sueñen. Nuestra boca se llenará de risa y nos está rindo de alabanza. Entonces dirán, los demás pueblos, grandes cosas le ha hecho el Señor entre ellos. A veces yo pienso, cuando estamos en el periodo de la alabanza, yo digo, ¿por qué no todos sentimos lo mismo? Esa comprensión para alabar. Y es porque hay ciertas caustividades en el corazón, amadirías. Hay ciertas, hay ciertas condiciones en el corazón que no nos dejan disfrutar del momento cuando estamos en el amado de Dios. Se dieron cuenta en ese versículo que dice que nuestra boca, dice Señor, no le dice nuestra lengua de Cristo, de alegría, de alabanza, dice otra versión. Y ya vamos para eso, ya vamos para eso, pero quisiera decirles que a veces, a veces perdemos la capacidad de reírnos. Díganle a nosotros, por favor. A veces perdemos la capacidad de reírnos. Porque la capacidad de soñar se nos va a parar. Cuando yo veo a una persona que todo el tiempo sí puede pasar un momento de tristeza, es normal. Pero que toda la vida esté triste, eso no está bien. Yo pienso que es normal que una persona pueda tener un momento bajo, un momento bajo, ¿verdad? Óscar, pásame por acá al frente, no vamos a caminar a vernos tantas veces. Déjenle un aplauso a la señora. Te queremos, Alexei, te queremos. Te queremos, Alexei. Entonces, ¿cómo pudiéramos reír o soñar si todavía hay situaciones que nos están causando ofreción que nos tienen preocupados y caemos muchas veces en el encerramiento de una preocupación y estamos tan enfocados en esa situación de que perdemos la capacidad de reírnos? ¿Les ha pasado? ¿O sólo viene a su familia? ¿Sólo viene a su familia? ¿Cómo podría un hombre soñar con darle seguridad a su familia con proveer en una casa cuando lo que lleva son meses sin trabajar, años, tal vez, sin trabajar? ¿Cómo puede este hombre soñar? ¿Cómo podría soñar con darle la seguridad de un techo a su familia cuando se ve a su alrededor que no tiene recursos? y si por ahí está trabajando va de cheque a cheque y no le cansa no ha terminado de cobrar el cheque cuando ya lo está reviendo entonces hay situaciones que ruban la capacidad de soñar a ser humano como una mujer pudiera soñar con la felicidad de un hogar cuando lo que está pasando es el abuso y la obligación de su esposo dentro de casa y eso decía y dice no puedo ser feliz pensé que el matrimonio era otra cosa y personas que van cayendo en esas cárceles emocionales en esas opresiones y tienen la capacidad de soñar a futuro de creer que las promesas del padre un día se van a realizar en su vida ¿Cómo los jóvenes podrían soñar en realizar su sueño los jóvenes tienen muchos sueños pero cómo pudieran ellos creer que esos sueños se van a cumplir si lo que están viviendo es el sueño frustrado de los padres les explico padres que le han impuesto a sus hijos que vivan lo que ellos no pudieron vivir estudiarán medicina muchachos porque yo no pude hacerlo pero tú vas a hacerlo pobre muchachos pobre muchachos que están que tienen impuesto el sueño frustrado de los padres sobre sus hombros y quizás ellos quieren hacer otra cosa quieren tener la libertad de estudiar lo que ellos quieran pero de por ahí estar el padre y la madre diciendo no, no, no tú vas a hacer lo que nosotros querían y creen en una cárcel los jóvenes y no saben luego cómo salirse de ahí y se les va apagando la capacidad de soñar dijimos al inicio dijimos al inicio que el diablo le tiene miedo a los sueños sabe que si no puede cautivar no puede encarcelar esos sueños no te va a poder repetear ¿amén? dile a alguien hoy es un día de libertad dice el padre hoy es un día de libertad hoy es un día de libertad hoy es un día que Dios ha destinado para librarnos de todas esas cárceles emocionales sentimentales de pensamientos situaciones en la vida que parece de repente que no nos esperábamos y llegó una carta con los reos y caíste caíste en la preocupación dijiste uy esto no me lo esperaba no me esperaba este juicio de mi contra no me esperaba esa carta de divorcio no me esperaba esto y vamos cayendo en esas cárceles emocionales cuando ejemplo el esposo se larga del hogar y te deja cargo de esa familia numerosa que no sabe ni cómo vas a poder la mantener y vamos cayendo en esas preocupaciones que no hay una promesa de Dios que nos hará volver de la productividad y nuestra boca se volverá a llenar de risa todo un unido para acá por favor diga 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 conmigo nuestra boca se llenará de risa de risa la muestra ley no me alabanza hoy es un día de libertad hoy es un día se lo hagan hoy es un día de libertad personas que han caído en las cárceles del rechazo el rechazo la opresión la queja han visto personas que no encajan donde llegan no se siente que encajan no hay ¿por qué? porque vienen a arrastrar en una cárcel en el daño de las experiencias pasadas de que pasaron por rechazo y cuando vienen a una casa de libertad como esta dicen un caro porque no pueden disfrutar la libertad que les da ¿cuántas veces nunca ha pasado eso? porque estamos comparando y decimos ¿será que esta casa es igual que la otra? gracias vamos a identificar algunos factores por los cuales muchas veces caemos en esas cárceles y se nos apaga la capacidad de soñar de proyectar para más futuros que seremos los evangelistas de este monte y trastornaremos el mundo y provocaremos el mayor alivamiento de gloria que las almas revelan sus corazones vamos a identificar esos factores por los cuales podríamos caer en esa cautividad dile a alguien mucho cuidado con caer cautivos dile mucho cuidado con caer cautivos que no se vayan a apanar con su sueño díselo el diablo tiene miedo a su sueño díselo el diablo tiene miedo a su sueño identifiquemos el primer el primer factor y es el afán ya podes quitar eso gracias el afán pide conmigo el afán el afán puede robarnos nuestros sueños el afán de estar afanado con las cosas de este mundo de amarnos puede robarnos nuestros sueños hemos soñado ir a otras naciones a predicar ¿hemos soñado o no? a mí hemos soñado ¿quiénes hemos soñado de ir a otras naciones a mí a predicar la palabra de Dios como Dios te usa con poder en otro lugar ¿quiénes hemos soñado? levanten la mano que hemos soñado con eso soñamos con ir a otras naciones pero nos cuesta venir a la iglesia nos cuesta con ver el afán el afán de este mundo yo le decía a una persona en días pasados una persona que ya no se está congelada acá no, te trabaja te trabaja te trabaja lo mismo en el mar también todo el semana de noche de noche le dije va de trabajar que fuerza de un niño para trabajar y le dije estás detrás de la maña de Dios es al revés Dios dice que primeramente busquemos el reino el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás diga conmigo todo lo demás vendrá con añadiduras pero nos podemos acobrir detrás de las añadiduras y dejamos el reino en un lado ¡Auch! 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 dejamos el reino a un lado y nos clansamos las añadiduras clansamos todo lo que es añadiduras clansamos porque las añadiduras son aquellas que requieren de la fuerza propia de uno entonces requiere tu tiempo requiere tu fuerza requiere tu recurso requiere todo lo natural de lo que de lo que contamos te lo absorbe te absorbe el tiempo la añadidura te absorbe el tiempo la añadidura absorbe los recursos y el Señor nos dejó más grande digo primeramente busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá vendrá venga vendrá vendrá yo no tengo que seguirlas yo no tengo que andar detrás de las añadiduras las añadiduras vendrán porque el diablo nos hace creer que la añadidura buscando la añadidura está la prosperidad buscando la añadidura está el ser heredero de las promesas de Dios nos engaña creo que la añadidura está en realización y no es verdad amada iglesia las promesas del Padre se cumplen para aquellos que hemos entendido que primero es el reino de Dios existen sueños y existe el sueño para mi el sueño el gran sueño realizado sería tener personas de Jesús en mi casa ¿a cuándo le gustaría eso? amén ¿qué harías tú si Jesús te manda un whatsapp ahí te llama y te dice voy para tu casa ¿qué harías? ¿qué harías? solo piensa que el maíz te va a llegar a la casa la mejor ¿qué harías? cocina la mejor comida cocina prepara la casa que huela rico invitas a tus hermanos invitas a los familiares a los vecinos y mira a todos porque lo es ¡bien! y por increíble que parezca una mujer que teniendo a Jesús de visita en su casa se puso a la mano a un plato le dio más importancia el que hacer le dio más importancia la añadidura el que estoy en el rato tengo tiempo para ti Jesús más bien un día mi hermano que me venga y va mirá estoy aquí preparando la comida lavando los platos patriendo estoy aquí mirá Marta 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 ¿por qué chiazanas? Lucas 1038 para querer que no me lo doy me está Lucas 1038 por favor aconteció queriendo ¿quién? Jesús ¿verdad? aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Marta le recibió en la clase escucha fue ella quien le recibió ¿cuánto hemos recibido aquí a Jesús? y lo tenemos dentro de la casa pero estamos muy ocupados con las añadiduras que tenemos al Señor Jesús de un lado Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose ¿a dónde? a los pies de Jesús oía su palabra ¿qué escuchaba? vamos vamos ¿qué escuchaba? su palabra su palabra su palabra transforma su palabra orienta su palabra capacita su palabra su palabra su palabra su palabra su palabra su palabra oía oía su palabra a los pies de Jesús oiga su palabra siguiente pero Marta se preocupó con muchos bien seres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me debe ser sola, todavía te reclamo todavía Marta que desenfoque no esto es para aquellos que estamos tan enfocados en el afán, en el hacer en cumplir metas personales dejando de lado el reino de Dios y tú tienes a Jesús en tu casa, lo que pasa es que estás tan ocupado con tus cosas que no lo ves el Espíritu Santo está dentro de ti pero estás tan preocupado con todos los pensamientos enfermedad lo que te pueda lo que te pueda estar ocupando la mente estás tan ocupado de eso que no te das cuenta que Jesús está ahí y que el Espíritu Santo está dentro de ti que el poder dinamita del Espíritu de Dios está dentro de ti ama la iglesia dile pues que me ayude todavía le fue reclamar al maestro siguiente siguiente por favor y dice aconteció no el siguiente le cuento aquí entonces pero Marta se culpaba dice ah respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada diga conmigo afanada afanada escucha esto escucha esa palabra el que anda afanado anda afanado tú lo ves así como medio desorientado tú le buscas la dirección de los ojos y no andan así de los ojos no tienen orientación porque los ojos son la ventana de la luna escucha esto una persona perturbada no te da no te vea los ojos respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada estupada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria diga solo una cosa es necesaria una diga una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada que es lo que hizo María oír la palabra de Dios eso no se será quitado nunca mamá de iglesia lo que dijo en ti a través de la palabra este momento sagrado donde tú estás escuchando la palabra lo que Dios está haciendo contigo en este momento lo que está depositando dentro de ti lo que el Espíritu Santo está revolucionando en su interior lo que está depositando el nuevo vino que está depositando en ti eso nadie te lo quitará eso no te será quitado perdón eso no te lo quitará pero lo otro todo lo que hacer todo ese afán todo eso podría ser quitado en lo que dice la palabra no digas que yo lo diré solo estoy pidiendo lo que está diciendo la palabra lo único necesario diga conmigo otra vez lo único necesario lo único necesario que está a los pies del maestro hoy en su palabra déjame un aplauso qué tristeza estar sanado y que ya no nos da tiempo de orar no nos da tiempo díjeme por favor es el mío no es el mío entonces qué tristeza estar así a ese grado que no nos da tiempo de orar no nos da tiempo de llorar no nos da tiempo de condenarnos no nos da tiempo de escuchar la palabra de Dios que es lo único necesario a la luz de la escritura es lo único mi hermano entonces diga fuera el aflame que viene en el nombre de Jesús fuera dice la palabra encomienda a Jehová tu camino y Él hará encomienda a Jehová tu camino y Él hará Él hará mi hermano Él hará lo que es imposible para ti Él lo hará lo que es imposible para nosotros humanamente el Señor lo hará díselo a alguien Dios lo hará será libre de la cautividad los días que nos seremos otra vez libres de todas esas preocupaciones de las situaciones que nos han encerrado que nos han muerto cautivos libre completamente de esa depresión libre de esa enfermedad libre de esa situación económica caótica libre de toda situación y volverá a los tiempos donde lo único que tú quieres es alabar y aborar al Señor ¿qué es esto, señor? ¿qué es esto, señor? ¿qué es esto, señor? coyodo el nombre de Jesús fue el nombre de la espanya pues estamos identificando los factores ¿qué es lo que pudiéramos lo que nos resta la capacidad de soñar? antes soñábamos más nos mirábamos más proyectados cómo el Señor nos iba a usar decía, no voy a salir y voy a utilizar toda esta comunidad antes estaba más integrado el servicio en casa, estaba más integrado el servicio de acá al ministerio pero ahora no, ¿por qué? porque el Señor te ha succionado la capacidad de conectarte, te ha succionado la capacidad de soñar y van teniendo una cuestión que se va pagando algo potente o de mal se va pagando, se va pagando hasta cuando están cautivos de esa situación de tal forma que sin darlo cuenta porque eso es gradual, eso es gradual eso va de poquito a poquito eso va de poco a poco esa llama que se va pagando, es de poquito a poquito no es un solo que lo pague el diablo eso va arrestando, va arrestando y cuando ve, está fuera de la iglesia, está fuera de la congregación ¿por qué? por todo el afán en el río de este mundo que eso es lo que trae el cansancio ¿verdad? vamos a identificar otro factor y es el pecado quien esté cautivo del pecado no se me pone la nada todavía la dicha gracia y no me pone la energía es que el que esté cautivo del pecado no verá cumplido los sueños no verá cumplido sus sueños les cuento algo les cuento algo escuchen por favor a una dirección necesito toda su atención acto a tu espíritu y a tu acción en el nombre de Jesucristo lo que viene ahora agárrate la silla agárrate, agárrate la silla dile a alguien ponte el cansancio ponte el cansancio el pueblo de Israel Jacob tenía doce doce hijos ¿verdad? y de esos doce deciden todo el pueblo de Israel ustedes lo saben ¿cierto? y la promesa que a través de uno de esos descendientes a través de uno de esos hijos y no venía el Mesías el inventador y todos indicaban según la ley hebrea que iba a ser a través del primogénito eso es lo que indicaban entonces todos estaban creyendo que el hijo mayor de Jacob a través de la descendencia de él vendría el Mesías pero no pasó así no pasó así no fue ni por el primero no fue ni por el segundo ni por el tercer hijo fue el cuarto hijo a través de Judá fue que vino la promesa del Mesías nuestro Señor Jesús ¿y qué fue lo que descalificó al hijo mayor de Jacob? ¿pecado? ¿qué fue lo que descalificó al segundo hijo de Jacob? ¿pecado? y al tercer hijo también lo mismo el pecado lo descalificó así que la promesa de Dios que debería de él se cumplió en el primogénito no se cumplió porque estaba cautivo por una cárcel llamado pecado ¿está conmigo? ¿está conmigo? entonces llegó un momento en que Jacob iba a ya se estaba definiendo de este mundo y a uno asustó se le dijo ¿para qué decirlo? y ahí vemos cómo va pasando el primero le pasa la página el segundo le pasa la página el tercero y en el cuarto que es Judá entonces lo dice los tres primeros que eran descalificados por el pecado y por eso es que llamamos a nuestro Señor Jesús el león de Judá porque en el cuarto se cumplió la promesa del Padre vamos a leer miren Génesis 49 ordenó Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran ¿están aquí en la iglesia? ¿están aquí? Jacob ordenó a sus hijos que se reunieran pues quería decirle lo que les pasaría en el futuro les digo vamos por favor hijos míos vengan conmigo escuchen lo que voy a decirle Rubén este es el hijo mayor ¿verdad? Rubén tú eres mi hijo mayor eres mi primer hijo diga el primomento la primera prueba de mis fuerzas tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en mi poder pero me ofendiste diga pero me ofendiste gravemente porque acostaste con una de mis mujeres por eso ya no serás el primero pues eres como el mal que no se puede controlar la vez pasada cuando estábamos predicando acerca de los primogénitos se dieron cuenta que esta iglesia es de primogénitos todos pasados tenían una razón para ser el primer en algo se acuerdan en la forma que yo me creía nada más y todo como estaba aquí pues les cuento a los primogénitos del Señor escuchen esto en la soberanía de Dios las cosas pueden cambiar escuchen esto que es lo que se pone de por medio el pecado si tú sabes que sabes que hay una año en tu vida que todavía el Señor no es Señor Jesús no es Señor en esa área tú sabes que todavía hay una año que no se le ha rendido el Señor puede ser cuestión de carácter puede ser cualquier cosa de la que el Señor todavía no gobierna en esa área tiene que entregarme el Señor porque lo que está separando escucha bien que las promesas del Padre se cumplan allí en tu vida es eso el pecado a este primogénito lo sacaron de la lugar lo vieron verdad lo sacaron era el primogénito y lo sacaron teniendo toda una una ley y una costumbre que el primogénito recibía la doble porción ahora pecado descalifica a que los sueños se conviertan en realidad así que si tú tienes sueños y estás pensando que con todo ese pecado está a los hombros se van a cumplir que tengo noticias eso no va a pasar vamos a ver qué sucedió entonces con los otros si me odio y le vi son como fieras y atacan siempre con violencia esto va para que es violento si eres violento serás para relatar las promesas de verdad si tu violencia si tu carácter es violento quisieras para relatar las promesas del Padre en mi vida y declarar y declararte sano y declarar sanidad donde el infierno esté declarando enfermedad y declarar con garras mi hermano prosperidad donde el día de usted declarando pobreza y declarar y declarar los tres ganando divorcio tú violentamente arrebatas las reconciliaciones para eso es que hay que ser violento solo lo ha hecho para arrancar para traer las promesas del Padre que se cumplan en la vida entonces dice si león y le vi son como fieras que atacan siempre con violencia no quiero estar con ellos ni andar en su compañía porque en un arranque de enojo mataron gente y les pedazaron todos maldita sea tu furia maldita sea tu crueldad yo haré que se despisten por todo el territorio de Israel descalificado el segundo el tercero se fueron la promesa del Padre la promesa de Dios que el Mesías podía venir por alguno de ellos no iba y era el sueño de todos ellos que dijeran en mi descendencia por mi descendencia vino el Mesías el gran libertador un sueño que no se cumplió yo te pregunto madre iglesia ¿cuáles son tus sueños? ¿qué es lo que tú estás esperando que se cumpla en tu vida en la vida de tus hijos en tu hogar? ¿qué estás pensando? ¿cuáles son tus sueños? ¿cómo tú te proyectas? en tu amado en tu propósito ¿cómo tú te proyectas? como mujer como herposo como hombre ¿cómo tú te estás proyectando? ¿cuáles son los sueños que tienes en tu vida en la iglesia? pues te digo algo eso si hay picado de por medio te podés ir describiendo de ellos continuemos por favor tú Judá vamos tú Judá dominarás a tus enemigos este es el puerto hilo de Jacó lo dijimos ¿verdad? tú Judá dominarás a tus enemigos ¡qué bendición atrás de esta! tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia eres como un león feroz que al regresar con su presa se agalla y se echa al suelo ¿quién se atreve a molestarlo? siempre tendrás en tu mano el cetro diga el cetro el cetro es la autoridad vamos a decirla siempre tendrás en tu mano el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todos los dos la promesa fue para el cuarto porque los otros tres quedaron descalificados la promesa de que viniera el Mesías fue por el cuarto hilo de Jacó los otros tres quedaron descalificados el primero se le adornió a una de las mujeres ¿sí? ahí lo hizo mansillo el hecho y los otros dos se le dio y le vi violentos los di todos los resolvían con violencia matando a 20 agarraban un toro y le volaban un cacho así de violenta la vida esa gente y decir hijo de papá no quiero ni nada que ver con ustedes y por el cuarto hilo por lugar es que vino a la promesa por eso llamamos nuestro señor Jesucristo el león de lugar donde todas las naciones alabarán su nombre de toda lengua toda rodilla toda lengua confesará que Jesucristo y para no desistarlo mucho que lo veo como insultado vamos a identificar los dos van a decir se dio cuenta se dio cuenta yo no sé nada yo predijo lo que papá me da y me sirvo aquí tal como mi espíritu lo recibió gloria el próximo factor para caer en cautiverio y no ver nuestro sueño realizado es la pereza la interrogación ay mañana lo hago estamos en marzo ¿verdad? ¿quiénes hicieron resoluciones a inicio de año? ¿quiénes hicieron resoluciones? y ya para el marzo ya no existe la ya se le pidieron del compromiso de cumplir ¿quién dijo voy a bajar de peso a inicio del año a inicio del año y hoy no se ve en la sombra de todas las resoluciones a inicio ¿por qué? porque la postergación mañana no va a bajar de peso mañana 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 el mañana la postergación de la pereza ese es otro factor para no ver cumplidos los sueños que tenemos a nivel personal a nivel ministerial a nivel del llamado a nivel familiar a nivel empresarial lo dice lo dice la palabra lo dice Robert lo vuelve a ver dice que el perezoso desea y nada consigue consigue al perezoso nada consigue dile a tu hermano sacó de la pereza sacó de la pereza pero el diligente será prosperado adónde está los diligentes del cielo pero el diligente dice el otro Proverbio 22-29 en París dice cuando cuando vea cuando veas alguien que hace bien su trabajo no lo verás entre gente de baja condición sino que estará en presencia del rey amadero se puede hacer que se dan cuenta hay muchas que tenemos sueños tenemos anhelo tenemos sueños tenemos anhelo que todavía no nos hemos visto cumplir en nuestra vida en nuestros hijos a nivel de la familia te llevas aquí mi hermano tres llaves poderosas oídate no vayas a caer en la cáncer del desánimo de la paz de la paz el pecado la pereza la consternación porque todas esas cosas de esas necesidades de tus sueños ¿bien? de los consumos porque uno dice mañana amanecerá más espiritual mañana sí voy a orar señor y lo mismo que mañana mañana señor y te levantas del día siguiente y dices lo mismo mañana y después te cansas de estar diciendo mañana porque sabes que te estás engañando ese día y ya ni lo comete si quieres vamos a ver eso ah no se puso entonces baja el volumen entonces Dios nos hace libre que dijimos que había un día de libertad ¿verdad? ven a ver hoy es un día de libertad hoy es un día en que el señor te ha traído para identificar qué factores puede ser de que estén consumiendo tus sueños y no es que se hayan mencionado todo imposible en 40 minutos 45 minutos poder mencionarlo todo hay mucho más pero cuando Dios comienza su obra agarra todo todo lo que está impidiendo realizar tus sueños lo lanza fuera en el nombre de Jesucristo ¿quién quiere ser libre mi hermano? todos anhelamos una libertad les digo algo hoy por hoy somos la suma de las decisiones que hemos tomado presentes yo a veces siento que no soy ni la mitad de lo que Dios ha planeado en mi vida porque no le he dado al 100 ¿de verdad? no le he dado al 100 tengo que reconocerlo ya cada uno de nosotros debería tener discípulos donde te estuvieras multiplicando estuvieras reproduciendo el Cristo que lleva por dentro pero la ocupación es tanto aquí que no te deja verte como Dios te ve tienes tienes un potencial muy grande iglesia que si de algo podemos llevarnos a casa en este día es el hecho de que Dios nos quiere libre a todos y sacar ese potencial activar ese llamado que está dentro de ti para que empatas a otro para que puedas alcanzar a otro hay una diferencia tan grande entre una persona que lo angeliza y otro que no hable la boca porque el que esté lo angelizando tiene misericordia por el que se va al infierno tú predicas en el Evangelio de Cristo ¿sabes por qué? porque tiene misericordia con el Padre Dios y porque hemos entendido predicamos el Evangelio porque hemos entendido que esa persona se parte de la tierra en ese momento hermano solo Dios sabe si le va a dar una oportunidad en los últimos segundos de vida solo Dios sabe pero no vamos a correr el riesgo estamos como como sal en esta tierra y aplicar el poder de la sangre de Jesucristo para poder ir al yugo no podemos seguir siendo pasivos ni a nivel personal ni a nivel ministerial no podemos seguir pasivos hoy sonaron todos los celulares Dios quiere ser algo grande diga conmigo Dios quiere ser algo grande dile Señor aquí estoy Señor úsame úsame que tus promesas sean cumplidas en mi vida vamos las promesas del Padre cumplidas cumplidas en nuestra vida úsame Señor tu poder libérame de mí mismo libérame de mi propia voluntad libérame Señor libérame de mí mismo dígale de mi propio pensamiento de mi propia autoestima baja baja autoestima de mi propia victimización gente que todo el tiempo se anda victimizando que quieren la misericordia quieren la láctima de la gente iglesia tú no estás diseñada para estar viviendo de láctima nadie el potencial y el poder del Espíritu de Dios que está dentro de ti es para que empatran a muchos la libertad que hoy disfrutas para que repites tu mano sobre los enfermos y sanes tú tienes la unción del poder del Espíritu Santo para trastornar este mundo y hacer que la alma se rica en la que sufrió ¿cuántos de nosotros hemos caído en la trampa? ay pastor vengo aquí para que me afirme a me afirme me afirme quiero afirmación en mi corazón quiero sentirme valorado oh pastora ay y comienzan a creer todo el día en cada llamada en cada momento recibir y recibir una afirmación llamada tuya llego Dios delante de Dios ¿qué más quieres? en ti ya está la posital me refiero una resurrección y eso debe ser hacerte sentir especial no me toman en cuenta pasión a la niña que yo sugiere que importa mi hermano tú eres delante de Dios valioso valioso y precioso delante del Señor si te vieras como el Señor te ve si tan duro tus ojos se abren un momento para que tú te veas la actividad que tienes sobre el mundo si te vieras como te ve el mundo espiritual el diablo te tiembla el diablo tiembla delante de lo que tú quieres hacer de los sueños que tienes cuando hablas te proyectas que quieres ser usado por el Señor en esta tierra aquí en este hoste y en las naciones sabes que los sueños que tú tienes Dios los puso ahí Dios te los puso ahí en tu corazón en tu mente sino que te limitas porque tus ojos están puestos en las cosas de abajo no en las de arriba te estamos limitando vamos a costar esa obligatura maldita de la limitación tienes el potencial de ser un gran maestro ya deberías de estar carichando aquí ya deberías de tener tu grupo ya deberías de estar enseñando a otros y decir yo conozco a un Jesús que libera que sana que perdona que te hagan todavía estamos buscando la compasión es que nadie me entiende que te importa que nadie me entienda madre yo si te puedo hablar en eso teme teme que me déjame así mire qué tristeza cuando veo una persona con un potencial adentro de los míos cómo está aquí la luchita es que todo lo tiene la lucha y la lucha y la lucha deja de estar empoderando la lucha la lucha es para el diablo que no tiene oportunidad de salvación tú eres más que vencedor en Cristo Jesús tú eres de los que ata los principados atas los principados la corte de los dominios tú los atas en el nombre de Jesucristo y tú dices en mi hogar no va a venir demonios que quieras separar en el nombre de Cristo tú eres iglesia en la que Dios está confiando sabías que Dios tiene confianza en ti sabías que Dios está confiando en ti amén alabado oh santo oh santo alén confía en ti confía en ti para deshacer las mamas del maligno en el nombre de Jesús donde está la promesa que Dios cumplió en tu vida porque te has limitado amada y bestia porque te has limitado y te estás viendo como otros te marcaron como otros dijeron te dejaste de fingir por otras personas pero hoy estoy aquí en el nombre de Jesús para decirte que tú no tienes límite los límites los cuales tú te limites en el cielo Jesús es de tu casa Jesús es de tu casa es el afán de un lado por las cosas de este mundo y honra la presencia de Jesús ahora reúne a tu familia reúne reúne a tu familia a tus hijos en tu hogar en mi iglesia Jesús está aquí en mi casa y les voy a enseñar como se ama al Señor de Señor y al Ben de Reyes y así como he disfrutado de la salvación quiero que la disfruten de ustedes reúne a tu familia y les tengo algo importante urgente que contarles Jesús viene el Señor viene pero está tan ocupado en tus preocupaciones amada iglesia que aquí no te da tiempo de hacer eso tan afanado en las cosas de este mundo alimentarle el pecado de la carne ahí te pasa pensando y le das vuelta y comienzas a disfrutar las ideas que el diablo te manda córtalas en el nombre del Cristo y dice yo no soy pasajero del diablo no soy pasajero del diablo mi pensamiento mi mente no es depósito del diablo somos vacías de honra amada iglesia vasijas de honra no de deshonra escogidos por Dios escogidos no somos del montón somos escogidos estamos coronados de favor y gracia y el Señor está confiando en ti mi hermano amada mujer guerrera que está el Señor confía en ti guerrero varón guerrero varones guerreros que se levantan que levanta el sacerdocio en su hogar y le dicen en este hogar amamos a Dios y si no te gusta te sometes y le muestras tu autoridad de lograr como el padre de familia aquí vamos a venir tú como varón de tu casa aquí vamos a ir todos a la iglesia así sabes que se ven jalando del pelo allá y termine una vez nos pasó el pastor y a mi andata estábamos peleados a la iglesia y me dice el pastor no aquí hace años no estoy diciendo que viene para acá hace años hace años y peleados si vamos así peleados no quiero te pones el haciendo de acá pero te vas conmigo y llegamos al parqueo de la iglesia y ahora hay que encargar y entramos a la iglesia Dios hizo una obra de hermano 2008 fue eso para los que están preocupando cuando fue lo que trato de decirle que no importa la condición en que estés entre el momento en tu matrimonio hay un sueño de Dios que quiere realizar a través de ustedes dos un sueño de Dios muy bien vengan a mostrar a ellos por favor un sueño de Dios que quiere ser a través de ustedes para ser los ajustes que haya que ser hacerlo ajuste nada más ocurre hay sueños de Dios en el corazón de papá que quiere realizarlo a través de ti de tu esposa ya hay que decidirse decir el Señor aquí estoy con todo para el alma Marís Miguel que estuvo en los matrimonios que están acá en la casa también con ella en la casa Dios tiene sueños uno para ser más específico un solo sueño mirando los corazones vendidos al Señor ese es el sueño de Dios ese es el sueño de Dios y vamos con todo Madre Dios vamos con todo vamos a declarar la libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad de esta casa libertad para echar a estar esos sueños tú no eres ningún cautivo ni del pecado ni de la fama tú no eres ningún cautivo de las preocupaciones o de la enfermedad tú no eres ningún cautivo aquí hay libertad aquí hay libertad de esta casa ¿no? ¿lo creemos? ¿no creemos? ¿no creemos? ¿no creemos?